Yo tengo un choque con la gente que tiene conocimiento, que no es malo, pero le falta vivencia, le falta carácter, reputación, dijo el doctor Moody, en la ciudad de Chicago, que reputación es lo que la gente te dice de ti, pero carácter es lo que tú tienes cuando nadie te ve. Gracias mi amado Palante por el entusiasmo que reflejó tu rostro, lo voy a repetir otra vez, el carácter es lo que tú eres cuando nadie te ve, cuando nadie te supervisa, cuando nadie te monitorea, cuando nadie ve lo que tú haces a cuartos cerrados. Eso es carácter, el carácter es mucho más que una buena reputación, porque el carácter te permite cargar la identidad del cielo sin fracturar lo que tú eres en la tierra. Gracias hijo, gracias. Tengo dos emocionados, está bien, gloria a Dios. Tengo tres emocionados, está bien. Te lo voy a repetir otra vez, a la gente le preocupa más impactar con la apariencia que marcar con el testimonio. Y en esta temporada, mientras Roger Paredes, mi amigo hablaba de vasos, nosotros necesitamos levantar una generación que pueda ser influyente en medio de un mundo vorágine, en medio de un mundo problemático, en medio de un mundo en crisis, enfermo espiritual y socialmente. Es por ello que necesitamos volver a ver los instrumentos de poder manifestados en la tierra. Esta noche te hablaré un poco de la identidad de los hijos de señales y prodigio, porque si hay algo que aterroriza a las tinieblas, es que tú camines por lo que Dios dice y no por lo que el mundo grita. Lo voy a repetir otra vez, si hay algo que aterroriza a las tinieblas, es que tú camines por lo que el cielo dice y no por lo que el mundo grita. El mundo te va a decir renuncia, el mundo te va a decir apártate, el mundo te va a decir no continúes, el mundo te va a decir fanático, el mundo te va a decir te volviste loco, te metiste a los aleluchas, te metiste a los religiosos, te metiste a los evangélicos, eso te va a gritar el mundo, pero Dios te está diciendo tú eres parte de la generación que va a sanar la tierra, que va a sanar la ciudad, que va a sanar el país. Yo dije ayer que yo no quiero que a Perú lo conozcan por las más de 5.000 clases de papas que tienen. Yo no quiero que a Perú me lo conozcan por el festival de la papa, donde sobre 500 papas exóticas se exhiben en diferentes platos. No, 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 yo no quiero que a Perú solo se le conozca por las papas que envía a McDonald's de Estados Unidos, al McDonald's de Alemania, al McDonald's de España y al McDonald's de Nueva Inglaterra, siendo esto el 85% de la papa que se exporta hacia estos cuatro continentes, son usadas para ponerlas en la mesa. Yo no quiero que se conozca a Perú por ello, yo quiero que a Perú se le conozca por ser un cementero, por ser un jardín de hombres y mujeres de diosas que cambian el destino de la familia peruana, que cambian el destino de la sociedad peruana. Yo estoy cansado, yo dije el primer día, yo estoy cansado de ver adorar a los libres como cautivos. Dije, estoy cansado de ver adorar a los que se supone son libres como si fueran prisioneros. ¿Alguien ha visto cultos de los morenos, de los morenos americanos? ¿Alguien alguna vez ha visto un culto de morenos, de los negritos, de los morenitos? ¿Alguien lo ha visto? ¿Usted ve lo libre que ellos son con gorro rojo? Ellos se ponen un traje rojo, pero rojo rojo, y hasta los zapatos son rojos. Ellos se ponen un traje color naranja, ellos se ponen un traje color fucha. Las mujeres utilizan unos sombreros gigantes, y ellos no tienen complejo. Ellos son libres. Ahora, tú tienes que conocer el origen. ¿Por qué ellos actúan así? Ya en breve te lo digo. ¿Por qué es que ellos brincan? ¿Por qué sus reuniones son tan alegres? ¿Por qué sus reuniones tienen una expectativa de exaltación al rey, tan sobrenatural como ahorita se cantaba? Más el justo se alegrará. Y mientras estábamos cantando que el justo, que tú, te alegraría, había gente. Te estaban diciendo, Más el justo se alegrará, cantará con rego. Sí, había gente. Entonces, ahora, ahora, yo te voy a explicar por qué estos morenos tienen un culto tan alegre. Aleluya. Número uno, en los tiempos de esclavitud, a ellos se les ponían cadenas en las manos y cadenas en los pies durante seis días y 24 horas. Cadenas para comer, cadenas para dormir, cadenas para bañarse, cadenas para trabajar, prisioneros en las manos y en los pies. Todos los días por 24 horas, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Pero el domingo, un día como hoy, cuando iban para la iglesia, cuando iban para la iglesia, les soltaban las cadenas de los pies y de las manos y ellos iban libres. Y quien que ha estado encadenado seis días, cuando le suelten las cadenas, no va a brincar, no va a saltar, no va a levantar las manos, no va a gritar, no va a dar vueltas. Quien que ha sido libre, no va a exaltar al Rey de Reyes. Vamos, si Dios te hizo libre, deja de adorar como esclavo. Si Dios te hizo libre y rompió las cadenas, deja de adorar como víctima. Deja de adorar como si no tuvieras identidad cuando el mensaje pasado te dijo que tú eres útil. Por eso es tan necesario que yo me eleve aquí primero. Aquí me eleve a la identidad que el Padre me otorgó. Por eso el apóstol Pablo dijo en Romano, capítulo 12, os invito a que ustedes tengan un apocalupto. Predicadores, Apocalipsis, no, no, ese es el libro. Déjenme explicarles. Apocalupto es la acción de un cambio de mente. Y Romano 12 dice, renovaos el entendimiento para que entendáis cuál es la buena voluntad de nuestro Padre, perfecta y agradable. En otras palabras, cuando yo me elevo y sé lo que Dios es en mí, Dios responde a lo que yo seré en la tierra para Él. Lo voy a arrepentir otra vez. Lo voy a arrepentir otra vez. Cuando yo me elevo a conocer lo que Dios es en mí, Dios se manifiesta para que la tierra sepa lo que yo soy en Él. Aleluya. Amén, gracias. Por eso hay gente que nunca podrá caminar a la altura de lo que Dios pide. Porque mientras mi mente sea esclava de la tierra, nunca entenderé lo que Dios quiere que yo sea. y Dios está interesado en romper en romper nuestro hábitat, en romper nuestro sistema, sacarnos de nuestro lugar de conformidad y llevarnos al cumplimiento de lo que la identidad del cielo dice que nosotros seamos en la tierra. Aleluya. Yo creo que le voy a hablar a alguien. Yo creo que le voy a hablar a alguien que está determinado a ver a Dios actuar en la tierra como Él actúa en el cielo. Por eso la Biblia dice que el apóstol Pedro le escribe a una iglesia escondida en una cueva a una iglesia perseguida. La ráfaga de la persecución 65 años después de Cristo a través del emperador Nerón comenzaron a azotar a Galicia, a Asia, a Jerusalén la persecución por ser fiel a Dios porque si algo el diablo persigue es a los fieles. Sea fiel a Dios y usted va a sentir que las tinieblas le respiran en la cara. Sea fiel a Dios. No venda el mensaje no venda sus principios no venda sus posturas manténgase siendo fiel a Dios y usted sentirá cara a cara al mismo infierno respirándole. Pero hay una noticia todo lo que Satanás trate de hacer para destruir a un fiel es infructuoso porque más fuerte es el que está dentro de nosotros que el que está en contra de nosotros. Pensé que los fieles iban a gritar, a brincar, a saltar. Pensé que los fieles iban a levantar las dos manos y iban a celebrar que su milagro está a la vuelta de la esquina. Tu milagro está a la vuelta de la esquina. Si te han mantenido fiel si te han guardado para Dios si han mantenido tu vida de principio por encima de la presión yo tengo una noticia para ti a los justos le irá bien. Yo dije que a los justos le irá bien. Pues, para adelante búsqueme Isaías capítulo 3 por favor. Isaías capítulo 3 búsquemelo por favor. Porque aquí hay algo que yo quiero enseñar. Vamos a ver qué dice Isaías 3. Mire, mire que interesante. Yo voy a leer uno antifonal y usted lee el otro. Porque es aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte todo sustento de pan y todo socorro de agua. Te quita el pan, te quita las aguas, te quita el sustento, te lo quita todo. Verso número 2. El valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano. Ah, también te quito el capitán de 50, al hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y al hábil orador. Y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Ah, y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el pillano contra el noble. Cuando alguno tomare de la mano a su hermano de la familia de su padre y le digiere, tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe y toma en tus manos esta ruina. Él jurará aquel día diciendo, no tomaré este cuidado porque en mi casa ni hay pan, ni qué vestir, no me hagáis príncipe del pueblo. Pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído porque la lengua de ley y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de su rostro testifica contra ellos porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimula. Hay del alma de ellos porque amontonaron mal para sí. Aquí hay una pausa y mira lo que Dios dice. Decir al justo que le irá bien. ¿Cómo? Decir al justo que le irá bien. Porque comerá de los frutos de sus manos. o sea, los dejé sin pan, sin agua, los dejé sin fortaleza, los dejé sin cuido, pero al justo, al justo, volteate a alguien y dile, te están hablando a ti. Al justo le irá porque sin nubes y sin viento haré que venga lluvia a tus graneros. No sé si usted entendió esta parte. Los meteorólogos necesitan un conglomerado de nubes para anunciarle a la tierra que viene lluvia y el cielo te está diciendo sin nubes, sin viento, sin temporada de lluvia, yo te voy a traer lluvia a tu siembra, a tu tierra. En otras palabras, se acabó la sequía, se acabó la sequía, se acabó la sequía. Tócate a tres personas y dile, se acabó la sequía. Tu tierra producirá, tu tierra producirá, tu tierra producirá, tus hijos producirán, tu familia producirá. oye un amén por allá. Gracias. Te acabo de decir que tu tierra se convertirá en tierra fructífera. Te acabo de decir que tus hijos no serán los ladrones ni serán los asesinos. Gracias mujer por ponerte de pie caliente entre. Te acabo de decir que tus hijos estarán también en los afiches de las próximas campañas. Te acabo de decir que tus hijos estarán también en las próximas campañas evangelísticas. Te estoy acabando de decir que tus hijos también serán parte del grupo de adoración. Porque si hay algo que aterroriza las tinieblas es que tú le lleves la contraria. Mientras él te presenta un panorama tú le hablas de otra. Mientras él te presenta ruina tú le hablas de victoria. Mientras él te presenta dolor tú le hablas de milagra. Mientras él te presenta tristeza tú le dices yo tengo el manto de gozo odio de alegría y estoy siempre gozoso. Y otra vez te lo repito estoy gozoso. Lo que sucede es que hace falta alguien que se eleve a la identidad del cielo y vea lo que Dios ve hable lo que Dios habla y crea lo que Dios va a hacer. ¿Dónde está la iglesia? En Galicia. ¿Qué le pasa a esta iglesia? Tiene que refugiarse en cuevas. Gloria a Dios. Y en una cueva primera de Pedro la describe de que tiene problemas persecución pero en el capítulo 2 y en el verso 9 no le habla a los que están en cuevas le habla a los que son libres en el espíritu. Yo dije ayer aquí que hay presos libres y libres presos y que hay ciegos que ven y hay quienes ven que son ciegos. está bien, no tenía que gritarlo pero yo lo repito otra vez yo acabo de decir gracias gracias amado que bueno que que tú conoces los principios del reino y el reino sirve el que sirve. gracias, está bien escuchen lo que voy a enseñar escuchen lo que voy a enseñar no le está hablando a los presos a los cautivos en una cueva le está hablando a los libres mira lo que Pedro le dice vosotros sois es que hasta que tú no conoces el trasfondo histórico leerlo suena muy lindo vosotros sois real sacerdocio nación santa pueblo escogido por Dios para anunciar wow, que tremendo mira donde Dios me quiere poner pero tienes que ver donde Dios me lo habló ese es el problema de mucha gente que no entiende que donde Dios te habla es donde Dios te prepara y te capacita para exhibirte en público hay gente que quiere la exhibición en público y todos los beneficios pero no le prestan atención a las órdenes y a las instrucciones que Dios les está dando y en este 2018 Dios está dando una instrucción clara a la iglesia sobre la faz de la tierra que es un año de avivamiento que es un año de avivamiento que es un año de avivamiento donde los poderes de las tinieblas serán tirados al piso brujos, hechiceros curanderos satanistas serán avergonzados por el poder que depositaron dentro de ti y por la identidad que usted carga en una cueva en una cueva pa'lante en una cueva mi amado pastor en una cueva Dios decide darle su identidad aleluya vosotros sois real sacerdocio nación santa pueblo adquirido para anunciar las virtudes de aquel que los sacó es que el que sabe lo que es sabe hacia donde va el que sabe lo que es en Dios ni lo alto ni lo bajo ni lo profundo ni lo creado ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo que pueda venir lo aleja o lo neutraliza de lo que Dios tiene para ellos alguien debe levantar la derecha y decir lo que Dios tiene es más grande que lo que estoy viviendo lo que Dios tiene es más grande que lo que yo estoy viviendo lo que Dios tiene lo que Dios tiene sacude a alguien y díselo lo que Dios tiene para mi lo que Dios tiene para mi lo que Dios tiene para mi a causa a causa de mi obediencia, lo que Dios tiene para mí, a causa de mi vida justa ¿qué hora es? 12 y 25 me quedan 35 minutos para terminar a la una ¿puedo terminar pastor? a la una, no a las dos no, vengo a la noche a la una oiga, gracias por tu amor para mí escuche esto, escuche esto porque ya casi termino si hay algo que Dios quiere es que la gente justa resplandezca en la tierra dije, si hay algo que Dios quiere es que gente como tú y como yo temerosos a Dios, resplandezcamos en la tierra por eso es que Dios está posicionando jóvenes, adultos, damas caballeros, en lugares de influencia estaba en Costa Rica y mientras estaba en Costa Rica dos semanas antes de las elecciones me encomendaron que hablara sobre la política y la iglesia uno de los temas más temerosos para los cristianos hablar de política es como hablar del infierno porque nos dijeron que los evangélicos no podemos ir a la política los evangélicos no podemos incursionar en el Senado no podemos incursionar en las alcaldías porque eso es del diablo la política te daña y yo tengo que enseñarte que hay gente que no está en la política y están dañados la gente justa tú la plantas en el centro del infierno y en el centro del infierno dan fruto a la gente justa vamos yo siento a Dios a la gente justa y a la gente temerosa tú le pones de vecino al diablo y teniendo de vecino al diablo levantan las manos levantan la gloria manifiestan el poder y se convierten en victoriosos alguien debería creer esto en los próximos segundos a la gente justa al gusto al gusto a la gente temerosa a la gente llena de Dios tú le pones de vecino al anticristo y el anticristo no le puede hacer cambiar las convicciones que tiene yo no sé si yo estoy hablando en el lugar correcto pero yo estaba en Costa Rica y me mandaron a hablar de esto y me mandaron a que invitar a la gente a apoyar a más de 16 diputados cristianos que estaban corriendo para el senado o la cámara de representantes y que le pidiera al pueblo que le dijera a la iglesia que tenían la oportunidad más grande y ser el primer país que tiene un pastor evangélico pentecostal como presidente de la nación y como meses antes como meses antes Dios me habló y me dijo que la política era espiritual pregúntame ¿cómo? ¿cómo? mira mira al que tú sientas en una silla de eminencia y de poder ese es el pensamiento y la corriente que influirá todo el pueblo sientas a un depravado y la depravación correrá en la nación sientas a un inmoral y la inmoralidad correrá en la nación sientas a alguien con tendencia e inclinación a ser partidario del matrimonio entre hombre con hombre mujer con mujer y tendrás al país celebrando casamientos y legalizando el matrimonio de hombre con hombre y mujer con mujer sientas a uno con una mente asesina entonces esperá como el aborto comienza a tomar fuerza y empiezan a matar la próxima generación de predicadores y de evangelistas y de cristianos que se va a levantar la corriente que tú pones en una silla gubernamental en la que influye en las leyes próximas que se van a firmar en una nación hace ocho años atrás la nación americana vivió la obamamania y que era la obamamania que teníamos al primer presidente negro en toda la historia de los estados unidos de américa que llegaba a la presidencia y la gente votó para ser parte de la historia sin importarle los valores la moral y lo que vendría después que vino después de cuatro años se legalizó la marihuana se legalizó el matrimonio entre homosexuales se legalizó el aborto dándole dos mil doscientos sesenta millones de dólares a Mother Hood que son los que se encargan de matar los niños y de las clínicas que se encargan de practicar el aborto que se le dio a los lugares foráneos a los países en el exterior setecientos ochenta millones de dólares para que mataran a los niños ¿alguien entiende lo que estoy predicando? entonces la política es espiritual porque la corriente que tú pongas es la corriente que influye hoy Costa Rica tiene un hombre que con una campaña que dice el matrimonio es entre el hombre y la mujer el aborto no lo queremos y la marihuana tampoco este hombre se levantó y hace tres semanas estaba en un cuatro por ciento y cuando llegó a la elección empezó la primera vuelta ganándola veinticinco a veinte porque se levantó alguien alguien que puede levantar los valores del cielo la moral del cielo alguien que está entendiendo lo que yo estoy predicando hace falta otra vez que se levante una generación influyente ojalá entre nuestros jóvenes estuviera el próximo presidente del Perú ojalá entre nuestros jóvenes estuvieran los próximos que se van a levantar en el Senado a decirle no a la inmoralidad no a la corrupción ojalá ojalá se levante una generación de gente influyente que el mundo tenga que detenerse a preguntarle que tengo que hacer porque sabe que cuando el rey está en problema a quien quiere consultar no es a un adivino cuando el rey estuvo en problema no quería consultar al brujo ni al chemán ni al chamén el rey dijo que da algún profeta que da alguien que levanta las manos santas del cielo que da alguien que pueda prestarle la boca a Dios para decir que es lo próximo que tenemos que hacer hay algo hay algo hay algo que aquí hay algo hay algo que me gusta mire mire una ya casi termino una yo vengo a la noche no se preocupe una una de las calificaciones más poderosas que tiene un justo es que sabe servir cuando otros esperan aleluya díganme 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 rápido sin 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 llegar a un exége si el exége se lo voy a hacer yo díganme rápido cuando yo les pregunto por el liceo que es lo primero que se te asocia el liceo servicio servicio ok pero adicional al servicio que es lo primero que se asocia doble la doble ah vamos no me hagan el exége si lo primero que asociamos con el liceo es que la doble el manto pero eso es porque nosotros hemos escuchado predicaciones de eso pero en su zona no se le conoce por ser el de la doble usted sabe por qué conocen al liceo en su barrio porque le da agua el día de sus manos eso se llama servicio porque cuando el rey se está muriendo cuando el rey va para la guerra pregunta queda aquí alguno a quien yo pueda consultar y le dijeron si hay uno el que le daba agua a el día en las manos el que le daba agua a el día de sus propias manos no dijo ahí está el de la doble ahí está el que abrió en los jordanas ahí está el que hace milagros ahí está el que multiplicó el aceite de la viuda ahí está el que multiplicó la comida no, no, no queda solo uno el que le daba agua a beber de sus propias manos al liceo a el día en otras palabras queda uno que sirve queda un justo si hay algo que la gente tiene que volver otra vez a mirar es a la iglesia como solución vamos, vamos haga así haga así haga así y diga tengo que dejar la bobera vamos, vamos vamos, vamos dígalo, dígalo, dígalo tengo que dejar la bobera yo no soy cualquier cosa yo soy un embajador del reino de Dios vamos, vamos sacola, sacola sacola, sacola yo lo dije ayer no importa que venga de la chacra no importa que venga de la selva no importa que venga de la sierra no importa que venga del campo yo soy parte de la agenda y avivamiento de esta nación yo no soy cualquier cosa quédese de pie porque este escritor lo que quiere decirte es que te van a dar fuerza para sostenerte en el conflicto y que tu tiempo de crecimiento no será como el impío que no tiene a Dios porque cuando comienza escribiendo se frustra un poco porque el impío prospera pero después dice son como la hierba pero el justo prospera como la palmera y hace unas semanas atrás descubrí algo mal en la palmera no solo que mide 60 pies 30 metros no solamente que crece 20 pies hacia abajo y luego empieza a crecer hacia arriba cuando se amarra no, no también descubrí que son los anunciadores de una tierra que viene porque yo tengo que decirle si usted pensaba que la tierra que fluye leche y miel es por las abejas tengo que decirle que no es por abejas la tierra que fluye leche y miel se le conoce por unas palmeras gigantes que producen miel por eso en octubre en octubre para octubre que voy a Israel invité a su pastor para adelante le dije oye dile a la gente que te envíen conmigo porque cuando tú llegas a Israel empieza a descubrir como la Biblia comienza a tomar color color entonces no es miel de abejas es miel de palmeras vas a entrar a una tierra que fluye leche y miel y las palmeras que tienen los dátiles te van a anunciar que estás próximo a conquistar tu tierra por eso es que tú le anuncias a la gente que hay una tierra que vamos a heredar déjeme decirle que más aprendí aprendí también que se hacen paredes y techo con la palmera aprendí también que dan azúcar aprendí también que para los hombres le dan vitalidad pero tengo algo más que decirle que en sus 60 pies el agua se le quedó a los 30 pies déjeme decirle en metros ustedes le gustan metros o sea de los 20 metros que son 60 pies el agua se le queda en los 10 en la misma mitad como se le queda en la mitad los frutos de ella están arriba y su verdor está arriba entonces Dios permite que el viento la sople y cada vez que el viento la sopla el agua que está en el medio se va arriba por eso cada vez que el enemigo te persigue y parece que te está partiendo lo que está provocando es que los ríos de agua viva que tú tienes dentro lleguen hasta arriba yo pensé que alguien iba a celebrar por eso el gusto florecerá como la palmera crecerá como cedro en el límano tengo algo no solamente crecerá como cedro será palmera sino que también el escritor parece présteme esta silla parece parece amado palante obispo de casa de oración de casa de Dios parece que el salmista que está escribiendo está viendo un escenario poco como un búfalo enfrentando a un león y esto le llama la atención que lo pone a escribir tú aumentarán mi fuerza como las del búfalo déjeme contarle déjeme contarle una experiencia era el día primero de enero sí primero de enero porque ya habíamos despedido el año significa que lo despedimos el 31 de diciembre del 2017 y una vez que son las 12 antes del meridiano que es las 12 am caemos en el día primero del 2018 son las 2 y 30 y me van a preparar una sopa de gallina un chupe de gallina un caldo de gallina se lo dije en tres españoles la vida y estoy en esta casa estoy en una dieta de gallina alaba natural cosechada cuidada por los Amish de Pensilvania los Amish todo es natural todo es natural mi amado pastor nada nada de nada de de inyecciones para que se hinchen los muslos del pollo la gloria de Jehová todo natural y cuando ya me la están preparando para que yo esperara en lo que se cose mi dieta de gallina me prenden el televisor y me lo prenden en un documental se llama Mr. Búfalo y Mrs. Búfalo versus los leones al principio empezó la música tan 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 los búfalos venían los leones por el otro lado estoy viendo el documental está medio aburrido no está tan interesante pero de pronto empiezo a ver como es que cuidan sus crías todas las búfalos hembras hacen círculos mientras los hombres hacen líneas así el león no puede entrar ahí empiezo a mirar de la lealtad de los búfalos a su jefe ningún búfalo no tiene alguna sociedad con la biblia y de pronto entonces viene una un detalle del narrador es que los únicos enemigos del león son los búfalos todos los demás son presas entonces pastor sigo viendo el documental y ahora están dando la parte donde los leones le tenderán una emboscada al búfalo son once leones tres adultos como cinco hembras y algunos tres leones jóvenes llenos de vigor y de fuerza sigue aquí que ya casi termino el documental aunque usted quiera ir a verlo después y de pronto mister búfalo se quiso alejar un poco de la manada para estar un tiempo solo los once búfalos lo siguen y le tienden una trampa hacen un círculo y en su espacio lo acorralan ahora mi amado para adelante viene el ataque de once leones contra un búfalo el primero salta y su ataque es para la boca agarró su boca Satanás sabe que si te calla el león sabe que si te calla y tú no puedes levantar la voz y no puedes adorar tú te convertirás en presa de él Satanás sabe que si te silencia y tú no sabes declarar la palabra tú serás una víctima de las tinieblas el primer ataque es para la boca los próximos cuatro leones lo van a atacar en las patas porque Satanás sabe que si ataca tu movimiento la asignación que te dio no se va a cumplir ay yo pensé que yo tenía testigos aquí ya tengo cinco leones encima me faltan algunos seis y ahora es que viene lo interesante seis leones se trepan sobre Mr. Búfalo pero hay algo que ellos no saben y yo leí pregúntame que Roger que que la fuerza del búfalo se duplica cuando tiene más carga que su peso en otras palabras el búfalo no sabe cuán fuerte es hasta que tú no le pones peso encima hasta que tú no le pones carga él no sabe lo fuerte que es ahora tiene seis leones le doblan el peso y ahora es que el búfalo comienza a sentirse que puede moverse que puede salir de ahí que puede avanzar déjeme decirle algo el búfalo tiende en la desesperación a soltar un aceite ay Dios mío déjame explicárselo el búfalo tiende cuando está en presión a soltar un aceite la suelta de arriba la suelta por el lobo la suelta hacia las piernas hacia las patas la suelta hacia el pecho por eso es que los seis leones que estaban arriba trataban de morder pero no podían porque resbalaban déjame decirte algo el aceite que pusieron en ti no es solo para brincar para hablar en lengua es para que sea resistente a los ataques de las tibiernas el aceite que pusieron en ti es para que resista resiste resiste vamos dale la mano a alguien y dile resiste dale la mano a alguien y dile resiste y que se abra el cielo muévete señor venga aquí si termino así usted va a creer que al búfalo lo mataron yo estaba a punto de apagar el televisor porque había búfalo tan 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 lastimado mordido por leones la boca cerrada pero te dije ahorita que su carga provoca que su fuerza sea más fuerte y cuando se vio ahí usó su táctica pone las dos rodillas en el piso ¿cuántas veces tú te has ido de rodillas llorando y el diablo dice mira como lo tengo lo que él no sabe es que va a pasar cuando tú te levantes de ahí lo que él no sabe es que tú te fuiste llorando de rodillas pero cuando te levantes te levantará con una cara de victoria te levantarás con una cara de goza tú te fuiste preocupada pero cuando te levantes de las rodillas te levantarás con las manos arriba diciendo Dios va a me escuchar Dios va a me escuchar Dios va a escuchar mi clamor Dios va a escuchar mi clamor alguien levante las dos manos arriba y grite Dios va a me escuchar Dios va a me escuchar Dios va a me escuchar déjame cerrar mi participación cuando puso las dos patas así se impulsó y toda la fuerza que tiene provocó que votara al león que tiene en la boca los seis leones fueron votados y tan pronto abrió la voz que comenzó a gritar en 30 segundos llegaron los que lo amaban y los que lo honraban en 30 segundos tenía refuerzos para enfrentar a los leones y hacerlos retroceder por eso a Satanás le preocupa que tu boca esté abierta que tu fe esté activa que tus manos estén arriba porque cada vez que tú haces esto le estás gritando trataste pero no pudiste trataste pero no pudiste trataste pero no pudiste alguien debe levantar las dos manos y gritarlo trató pero no pudo trató pero no pudo trató con tu casa pero no pudo trató con tus hijos pero no pudo trató con tu ministerio pero no pudo trató con tu pastorado pero no pudo trató con tu ministerio evangelístico trató con tu ministerio apostólico trató con tu ministerio profético pero no pudo Manos arriba, manos arriba Vamos con las manos arriba Te anhelamos Espíritu Amigados Te anhelamos Siento el poder del Espíritu Santo Tu alma De Tu trono y majestad Sabemos Que aquí estás Para darnos mi cuenta Y dentro Nata es nuestra adoración Asombroso Eres el Señor Con Tu cuerpo Ovliv rotation Espíritu A vida Te haces Con las manos arriba Espíritu A vida Te haces Con las manos arriba Hay una unción poderosa, ministros Hay una unción poderosa, iglesia Hay una unción poderosa en la casa El justo florecerá Hoy hay fuerza nueva